En particular fue azotada la zona de zonas comerciales de Cumaná, especialmente 14 zonas. La zona de Caiguaigüire, Avenida Panamericana, la zona industrial, Fea y Alegría, Brasil, La Llanada, Cancamure, El Peñón, El Tacal, Avenida Universidad, Cumanagoto, San Luis, Bebedero, Cantarrana y Aéreo Puerto Viejo. Fueron objeto de vandalismo 22 negocios entre los que se pueden contar ferreterías, los que se pueden contar supermercados, pero también se puede contar una guardería óptica, negocios que no tienen absolutamente nada que ver con alimentos y donde no solamente saquearon los productos del negocio, sino destruyeron el indumentario, destruyeron las cabas, los estantes, se llevaron los aire acondicionados, las pocetas, destruyeron los techos, las paredes. En sí, una acción criminal, una acción totalmente vandálica, que no tenemos la menor duda en certificar al país, planificada, dirigida políticamente para causar el caos, el desasosiego y la tristeza y tratar de jugar peligrosamente a una explosión social para que al final derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Y esto coincidiendo con el debate que se está dando en la OEA, donde había la necesidad de mostrar que Venezuela era un caos, que había saqueo masivo, etcétera, y que podía abrirse la posibilidad de aplicar la Carta Democrática. Objetivo que no lograron, con un triunfo contundente en la OEA, como ya se ha dicho, con 19 votos a 2. En ese sentido, queremos felicitar la acción contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien en pocas horas fue retomando la paz y la tranquilidad de los comerciantes. La acción de la Redi, la acción de la Sodi, la acción del general Néstor Reverol, que vino de apoyo con la Guardia Nacional, y en particular el CONAS con el general Alexis Escalona, que ha estado el frente en coordinación de las OLP que se han realizado y que se siguen realizando en este momento.